Hola, mi nombre es Héctor y el pasado 8 de marzo Apple anunció un nuevo procesador de la familia M1 y junto con él una nueva computadora, la Math Studio. Para hablar más a profundidad de este tema invité a mi amigo Noam, especialista en efectos visuales, quien sabe mucho más que yo sobre computadoras. Y esta fue nuestra conversación. Pues, pues nada, gracias Noam, gracias por estar aquí. Bienvenido aquí al estudio improvisado. Los micrófonos. No sé si viste el nuevo anuncio de las Mac Studio. Se acaba de dar el 8 de marzo, justo el Día de la Mujer. Sí, justo el Día de la Mujer. Sí, no sé cómo tomarlo, si para bien, para mal. No sé, simplemente. No sé, por un lado, todas las presentadoras fueron ahora mujeres. Ah, sí, fueron mujeres. Eso estuvo bien. Sí, y en sí, todas las presentaciones como de la aplicación que se hizo fueron mujeres. No lo había visto hasta ahorita. Sí, sí, sí. Y si te das cuenta, todos los colores de iPad, de todo lo que pusieron, todo el tiempo fue morado. Bueno, también el morado porque era el papel de Steve Jobs. ¿Ah, sí? No sabía. Sí, por eso lo hicieron también el iPhone 12 morado. Yo pensé que era la mujer. Igual puede ser. O sea, el violeta es el color simbólico. Exacto, exacto. Pues bueno, vamos a hablar de los chips. Del M1. De la Mac M1. La Mac M1, M1 Pro, M1 Max. La Mac M1 Max. La Mac M1 Ultra. El Ultra. Ultra, ese es el que me interesa. Y precisamente es por el Ultra y por todos los chips avanzados que dije, no, yo no puedo dar solito este tema, ¿no? O sea, esto ya me rebasa. Yo diría que mi uso es muy básico. Realmente nada más hago diseño gráfico general, un poquito de diseño editorial. Dibujo, lo hago en el iPad regularmente. Y ya, y estos videos. O sea, mucho 4K, un par de capas y ya. Y bueno, te quería preguntar a ti, ¿a qué te dedicas? O sea, tú eres una persona que trabaja a un nivel más pesado que el mío, ¿no? Y creo que tú sí sabrías decir por qué vale la pena, por qué no vale la pena. El chip M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra. Cuéntanos, cuéntanos de ti, Noam. Bueno, pues muy poco soy un artista de efectos visuales. He trabajado en algunas series de Netflix, Blim, Warner Media y actualmente estoy en una de Amazon Prime. Y pues no diría que más trabajo como subido de tono, sino más tedioso. Sí, es mucho más tedioso hacer efectos visuales. Y más cuando son una calidad como cine y televisión, que es como muy detallado. Como muy tedioso. Pero básicamente a eso me dedico. Y en mis tiempos libres soy como ñoño de tecnología. Y ya, y de videojuegos, de algunas cosas. Me dio geek la onda, pero ahí andamos. Un poco de todo. Un poco de todo. Pero justo, o sea, por tu tipo de trabajo ya, ya adquiriste una computadora un poco más pesada, ¿no? Sí, siempre en el área de video siento que entre más poder puedas tener, mejor. Bueno, eso era antes. Ahora en efectos visuales yo siento que es así. Depende a qué te dediques. Ahora el área de video antes sí era como el más poder, mejor, ¿no? Pero con todo lo que se ha traído ahora con los avances de que, por ejemplo, ahora que vamos a hablar de los chip M1 que tienen el Media Encoder, que tienen para el ProRes. Una parte como en el especial, en el procesador para trabajar solo eso ayuda muchísimo en video. Entonces ya necesitas tener todo el poder del mundo, sino poder como dedicado para esa tarea. Entonces, sí, para efectos visuales, depende qué uses, es lo que necesitas. Por ejemplo, Udine, el que te comentaba, es para simulaciones, entonces necesita muchísimo poder de procesamiento. Ya no tanto la GPU, el GPU ayuda como para echarle ganas, para que ayude como a empujar la carga, pero es 100% basada en el CPU, o sea, en el procesador. Todo. Entonces, sí, en ese caso sí se necesita, pues, entre más núcleos mejor. Y ahorita, pues vamos a ver qué onda con los M1. La M1, exacto, exacto. Eso te quería decir, como para hablar antes de las nuevas Mac, hace falta entender los chips. Qué onda con los nuevos chips de Apple. Un procesador tradicional, cómo funciona, o sea, de manera simple, cómo lo describirías. Tengo entendido que va por núcleos, ¿no? Por eso Apple lo separa como núcleos de CPU y núcleos de GPU. Vamos a ponerlo así. Cada procesador es muy distinto, por eso hay como tantos y de tantos precios, ¿no? Hay procesadores que te pueden costar como dos mil pesos, dos mil quinientos pesos, hasta que te pueden costar como diecisiete mil pesos un procesador. O hasta cincuenta mil pesos un procesador que dices que es show. Y lo que cambia es exactamente eso, que siempre hay como dos tipos de núcleos, que son los de performance y son los como los más debilillos. O sea, los que son como para tareas rápidas y para tareas muy pesadas, ya que vamos a poner a renderear algo por un buen rato, con un buen defecto encima. Entran esos núcleos como igual a echarse la chamba y otros que son como más ligerillos para escenas como poner música, muchos tabs de Chrome y musiquita en el fondo y cosas así. Y eso es lo que diferencia que tú le puedes poner de que no quiero puros. Por un punto que cada núcleo son mineros, ¿no? Que sacan el material para lo que necesitas. Si necesitas 3D, sacan cierto tipo de diamantes, ¿no? Si necesitas video, sacan oro. Si necesitas como cosas de internet o hojas de Excel, sacan carbón y cosas así. Entonces depende qué tan qué tan buenos hagas a tus mineros para eso. El GPU también tiene esos mineros, esos trabajadores, pero son trabajadores que solo se pueden dedicar como a una cosa. No saben hacer, no saben sacar carbón, no saben sacar oro, no saben sacar diamantes, pero saben sacar plata, ¿no? Que es video, que solo pueden hacer una cosa, pero la pueden hacer súper bien y súper rápido. Entonces para eso sirve el GPU, que solo es video. Para eso son las tarjetas gráficas, ¿no? Exacto, para eso sirven las tarjetas gráficas, que a esto se le ha unado mucho de que, ok, no solo les vamos a permitir que hagan plata, sino que también hagan como inteligencia artificial un poco, ¿no? Y que también, pero solo se pueden dedicar a una sola cosa y eso lo hacen súper duro. Ahora, lo que cambia de los procesadores de Mac a cualquier otro procesador, sea Intel, AMD o lo que encuentres, es que tienen la memoria unificada, que es como que, ah, lo que siempre dicen, 128 GB de memoria unificada. ¿Y qué significa eso? Que siempre cuando tú armas una computadora, tienes tu procesador, tu memoria RAM, tienes tu tarjeta de video. Ah, todo por separado. Todo por separado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quieres hacer algo, mandas de que, oh, quiero ponerle estas texturas en 3D a tal cosa. Tú se lo dices al procesador y el procesador le dice, ok, esas texturas van. Y le dice a la GPU, oye, necesitamos estas texturas, a ver qué necesita. Y le pasa los archivos, los graba el GPU, los trabaja y se los vuelve a mandar a copiar. Ahí todo es a través de la RAM. El que esté unificado significa que ya no hay como este pase de información, ya funciona en directo. Ya no tienen que andar copiando información de aquí para allá y de acá para allá. Es de que solo vas a dar información y como están unificados, como están unidos, lo trabajan al momento. Ok. Y el que, porque cada uno tiene su RAM. La GPU tiene su RAM, el procesador tiene su RAM. Aquí ya no. Los dos comparten una sola RAM, los dos comparten una sola información. No hay necesidad de duplicar la información entre ellos dos. Ok. Y entonces eso acelera el proceso por mucho. O sea, es mucho más rápido. Sí, es como si tuvieras 16, 32 GB de video RAM. Ajá, solo juntos. Y esto es lo que ayuda mucho. Por ejemplo, con la nueva, el Ultra, que se acaba de sacar de la de que, hey, no habían visto esto, ¿no? Podemos juntar dos chips y hacerlo solo uno. En cuanto a software, pueden funcionar como solo uno. Y lo que pasa es que sea un 128 GB que pueden funcionar para GPU. Eso es muchísimo. Y lo bueno de esto es que la más grande que tiene NVIDIA, que es la A6000, que es la que repasó a cuadro. Esa es de 48 GB. Ok. Es la más grande. Obvio, puedes juntar varias y conectarlas con SLI, que se llama. Pero eso es solo una tarjeta de video. O sea, es un solo procesador que hace todo lo que una tarjeta de video, la más grande que tiene 48, ni siquiera llega. O sea, tienes que tomar como perspectiva de eso de que, ok, NVIDIA puede hacer más. Sí, pero tienes que comprar varias. Ajá. Y tienes que unirlas, ¿no? Aquí es solo un solo procesador que hace más que solo una. Sí. Entonces eso es muy, muy, eso es como que vuela por completo. O sea, no hay, en papel, no hay nada en el, en el, como en el mercado que se le iguale. Que tiene unos mineros que luego, luego reciben la información porque es de que un minero le pasa a otro minero la información y ese minero hace la cosa. Entonces toma esa información y se la vuelve a regresar ese minero para que se la pase al procesador. Ya no pasa eso. Es de que solo, solo hay una vía de comunicación. Ajá. Y eso ayuda a que todo sea muchísimo más rápido. Y tan solo eso pasa en todo de que vas a lanzar una aplicación, la GPU es la que se encarga de mostrártelo en la pantalla. Entonces por eso era de que el procesador, el procesador a la GPU y la GPU ya te lo muestra. Ya le dice la GPU, el procesador ya lo mostré. Entonces es ahí de vuelta. Por eso ahora vemos videos como en YouTube y todo esto que gente con su M1, M1 Pro Max y todo eso. Vives a abrir todas las aplicaciones como de la, del Task Pack y abren como en corto. Ajá. A mí, o sea, yo ya he podido probar en chip M1. O sea, no he hecho M1 Pro ni el Max. Tengo muchísimas ganas de poder tener una computadora de esas. Pero la verdad es que el M1 básico, te digo, para lo que yo hago es más que suficiente. O sea, puedo tener ahí todos mis programas de diseño abiertos. Quizá, quizá falla un poco, la verdad, cuando abro programas de animación. Sobre todo Adobe Animate. Además, es un programa que todavía no está optimizado. Adobe todavía no lo ha... Es todos esos con sobre Rosetta todavía. Exacto. Pero la verdad es que el rendimiento para hacer un chip básico, si lo ves desde ese punto de vista... Sí, sí, en la entrada. Está bastante, bastante bien. O sea, y... Ya eso iba. Creo que por el precio, las computadoras Mac se están colocando en muy buena posición. Sí, 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 por completo. Porque sí, en primera instancia son un poco caros. O sea, pueden parecer caros. Pero también, si tomas en cuenta que la computadora más barata de Mac, o de Chef M1, es la Mac Mini. Según yo estaba como en unos 16 mil pesos, algo así. Déjame ver, te digo cuántos están dólares. ¿Por qué te sacaron? Bueno, esta es como tipo de la Mac Mini, ¿no? Es como... Es un sándwich. La Mac Studio es una Mac Mini, pero... Big Boy, esto es un mordisco de Mac Minis. Mira, tengo aquí que la Mac M1 Mini empieza en 700 dólares, más impuestos. Y Apple, en Apple México, la tiene disponible desde... Uh, 14 mil pesos. Eso es muchísimo menos de lo que está en mi procesador. 14 mil. O sea... Sí, el punto... Siempre lo que hay mucha controversia con Mac es con su marketing y no con sus productos. Sus productos son muy buenos, pero siempre el marketing es raro. Por ejemplo, para mí que sí soy más ñoño en tecnología, siempre que muestran como las gráficas, sus gráficas no dicen mucho. Son como las... No, no, no. Son como las promesas de un chico de preparatoria a su novia, de que te amo más que mis anteriores novias, ¿no? Y siempre que habla con ella, dice que odio a sus anteriores novias. Entonces, ¿qué? Es como muy confuso. Porque dicen, es tres veces más rápido que cualquier computadora. Ahorita las han hecho mejores, ¿no? De que dicen, ah, este procesador de Intel lo estamos comparando, así. Sí, pero nada más ponían... Es diez veces más rápido que la computadora más rápida de Windows. ¿De Windows de qué? ¿Cuántas computadoras de Windows hay? Sí, de Windows hay... Hay como casi teléfonos de Android, que son muchísimos. Es un espectro tan grande que era algo muy vago. Pero lo curioso es que a pesar de la exageración del marketing de Apple, creo que ya se puede esperar un muy buen sonido. Sí. Sí, o sea, a mí me gusta Apple. Es bastante bueno. O sea, siempre... Aunque sí trabajo en Windows y lo que quieras, como en mi compu más dura, siempre, siempre mi MacBook Pro va conmigo porque sé que me puede sacar de problemas en cualquier momento. En cualquier momento sé que me puede sacar de problemas. Me he acostumbrado mucho a la plataforma. Me gusta muchísimo el diseño. Muchísimo. No sabes lo horrible que es abrir Windows y sentirte en 1970 usando esas mismas ventanas y tableros. El diseño es horrible en Windows. Me ha pasado. No, no tienes ni idea. O sea, ¿sabes qué yo detesto de Windows? Odio que puedas desinstalar cosas que no debes desinstalar. O sea, hace poco me pasó. Eché a perder la computadora de mi hermano. No tenía audio. El System 32. ¿Por qué me dejaste desinstalar los drivers de audio? No, 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 no. Entiendo perfectamente que Windows, la ventaja que te da es la capacidad de personalizar, de expandir y todo. Pero la mayoría de la gente no sabemos construir nuestras máquinas. No somos ingenieros de programación ni nada por el estilo. Yo solo quiero una computadora que funcione bien. Eso es lo bueno, que Mac por lo menos es amigable con el usuario. Es muy amigable con el usuario. Pero Windows es muy personalizable. Es lo que me gusta de que, ok, si no necesito esto, puedo desinstalar todo esto que se supone que no debo desinstalar, pero yo no lo voy a usar. Y puedo enfocarlo para más poder a mi compu. Entonces eso a mí me gusta, que sí me da como control sobre todo. O sea, si Windows me dice, tengo esto y tú puedes mover lo que quieras, incluso si me dañas. O sea, no hay bronca. Eso a mí sí me gusta, que para ti es algo malo, pero me es algo buenísimo. O sea, entiendo que si tienes el nivel de conocimientos para hacer eso, está muy bien. Pero para mí no me dejes desinstalar lo que no debo. O estaría muy bien un interruptor de un modo loop, un modo principiantes y un modo pro. Eso creo que vendría muy bien. O sea, para el público general solo puedes acceder a ciertos ajustes muy básicos. Y si te quieres meter a configuración avanzada o algo por el estilo, ya puedes hacerlo futuras. Híjole, no. Eso lo veo muy, por lo menos en una parte de la corporación lo veo muy complicado, la verdad. Pero, o sea, y no solo por eso, sino también la ruta de Windows es por... Como el precio, también es mucho más barato algunas cosas. Sí, sí, sí. Y sí, o sea, Windows sí se siente como diseñada de los, te digo, de 1970. De 1970 y Windows 11 es súper, súper inestable. Ahorita la gente que he conocido que ha instalado Windows 11 es de que... Oye, ¿cómo lo desinstalo? Porque ahorita está muy, muy inestable por muchas cosas. Pero sí, Mac lo que tiene eso es que es una interfaz muy amigable con el usuario. Desde que ves, o sea, como que es una área como más segura. La bronca es que si llega a fallar algo, no puedes arreglar como en Windows. No, no tienes que... Ah, no, ¿quién MC2? O sea, incluso Terminal es muy amigable todavía para todo lo que se hace. Me gusta mucho Terminal como de Mac porque es como algo muy seguro para jugar como en código. Yo no sé como mucho de código ni nada así. Pero sí soy ñoño y sí me gusta meterme y cosas así, echarlo a perder para después arreglarlo. Y eso sirve mucho. Ahora, ¿de qué estábamos hablando de las M1s? Las M1s, pues, el procesador, cómo funciona, en qué mejora. ¿Sabes qué me gustaría decir? ¿Por qué es tan especial el M1? El Ultra, por ejemplo, acaba de sacar Mac. Apple acaba de sacar una nueva computadora, la Mac Studio. Y lo que tiene es que es una computadora de escritorio pensada ya para competir en una gama alta. Y lo impresionante es que es una cajita que mide 20 centímetros. Sí, sí, está súper chiquita. No, no soy súper fan del cine, digo, eso es como un mordisco de Mac Minis, así como estaqueados, como tres estaqueados. Pero bueno, te guste o no, así se ve la máxima rendimiento ahorita de Mac. Por ahora. Ajá, por ahora. Porque falta la Pro, dijeron que esa no te guste de la Pro, y eso es lo que lo haces, lo interesante. Ahora, te da 64 núcleos de puro poder, que eso es muy, muy caro. Te da 64 núcleos de puro poder. 128 GB, no solo de RAM, sino que también de GPU, en un solo paquete, que te costaría tres cosas en el mundo del Windows. Te costaría un procesador, RAM, y aparte tu GPU, que sería, sí, relativamente sería muchísimo más precio. Muchísimo, muchísimo más dinero. Tengo aquí que... Tan solo, te digo, la GPU más grande de NVIDIA, vamos a ver cuánto está, más o menos el precio. Está en 5,350 dólares. Dólares, ok. 375 USD. Y eso básicamente sería 112 mil pesos mexicanos. Necesitarías al menos tres de estas para tener los 128 que te promete Mac con una sola cosa. Más el resto de los componentes de la computadora. O sea, porque eso solamente son las tarjetas gráficas. Sí, sí, sí. Por completo, es... O sea, ya tomándolo en cuenta todo lo que te está ofreciendo en una sola cosa, a comparación de que si tú lo armas con las mismas especificaciones en papel, en papel de esto... A ver, mira, estoy aquí en el sitio web de Apple, voy a personalizar la Mac, la Mac Studio, con el chip M1 Ultra. Le voy a subir todo, 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 literal. Mira, 20 cores de CPU, 64 de GPU, 128 GB, 1 TB creo que... 128 de memoria unificada. Y 1 TB de almacenamiento. Creo que 1 TB está bien, ¿no? ¿Cuánto le pondrías? Pues, ahorita pensando en el flujo de trabajo que tengo ahorita, 1 o 2 TB, bueno, pero en el futuro no sé cuánto. Este es el problema, que no puedes expandirlo. Y si puedes expandirlo, te sale más. Creo que la ventaja aquí es que el almacenamiento es más fácil de reemplazar de manera externa. No olvidemos que esta computadora tiene, creo que, 4 puertos Thunderbolt, algo así. Sí, por atrás tiene 4, adelante tiene 2 y la SD. Ok, ok. Entonces tienes, digamos, 2 TB de almacenamiento interno y si quieres, después le puedes comprar más almacenamiento en Thunderbolt. Tiene el colgando ahí tú. Esto me da 6,200 dólares. 6,200 dólares. Que es casi solo el precio de estos, porque esta es 5,375. 5,365. Que solo el GPU, solo el GPU. No estamos hablando de procesador, no estamos hablando de tarjeta madre, no estamos hablando de memoria RAM. Entonces estamos hablando de puro GPU. Un GPU, 5,000. Casi, casi es el precio de, no, no, un GPU. Son tres, son, ah no, sí, solo una. Una, una, pero tendríamos que comprar tres. Tres para cazar los 128 casi. Tres, no manches. Sí. O sea, creo que aquí es cuando ya se empieza a poner buena cosa. Sí, porque si juntas tres de estas de Nvidia son 144 GB. Ya superas los 128 GB, pero, o sea, sí. O sea, por lo que te dan, por el paquete, sí es un buen precio. En papel, en papel. Porque yo no he saltado al DM1, o sea, la que tengo es aún del Intel. O sea, es la que tiene el i9. Ah, el i9. Ajá, es el 2018 esta. Pero, o sea, en papel sí. O sea, es un super precio por todo el combo que te dan. Sí, sí, sí. De todo eso, o sea, ni siquiera se compara. Ahora, no, no, no son 64 núcleos. Ahorita que estaba viendo en la página, son 10 núcleos de CPU y en el Ultra son 20. ¿No? Y a eso voy. O sea, no necesitas comprar el Ultra. O sea, yo creo que para los diseñadores, para los editores de video, incluso gente que hace 3D a un nivel no tan, tan... Tan pesado. Pero, la Mac Studio, básica, así como viene, creo que es más que suficiente. Se está dando 10 cores de CPU, 24 de GPU. Eso es creo que 3 veces lo que trae la M1 normal. 32 GB de memoria unificada y 500 SSD por 2,000 dólares. O sea, y eso es, por ejemplo... Buen combillo. 52, 52 mil pesos, de acuerdo al sitio web de México. A mí me parece bien. Ok. Pues sí, está bien. En cuanto a 3D, no sabría qué decirte, ¿no? No sé si fue ese comentario. Es que este es el problema. Por eso necesitamos gente que haga reviews como tú, así, de productos. Porque es cuando se ve en verdad lo que está pasando detrás de todo esto. Y todos los que he visto, tanto en blogs como en videos de YouTube, de lo que sea, sobre 3D. Ese es el problema con el M1, que no hay tanta compatibilidad con muchos programas. Por ejemplo, Blender. Blender aún no corre sobre M1. Ni Blender, ni 3D Max, ni Maya. No, 3D Max. 3D Max jamás ha corrido en Mac. 3D Max siempre vi tutoriales y me gustó. Entonces lo estoy confundiendo con Mac. Yo era un chico Mac antes y nunca pude usar 3D Max porque es solo para Windows. Ok. Por ejemplo, el que sí sacaron creo que es Houdini, pero Houdini tampoco corre como 100%. Plataforma M1, Cinema y Redshift, que son los que tienen como la alianza, que según si corren. Entiendo que aún no están 100% optimizados por todo lo que han sacado desde que... O sea, si corre bien, corre bien. No estoy diciendo que como corra mal y tenga como problemas, pero aún así no... Está muy, muy pegada a la competencia de Windows. Tal vez en el futuro lo arreglen, que sí sabemos que lo van a hacer porque están trabajando de la mano con ellos. Pero para 3D aún no está en el punto que prometió el marketing, aunque sí puede llegar. O sea, es el punto que todo lo que se prometió en el marketing tal vez aún no se encuentra ahí. Por ejemplo, en mi zona, en lo que hago de efectos visuales, aún no está como en el punto. Por eso no he saltado. En el momento que ya vea que ya optimizaron todo, o sea, de gente que hace reviews o de gente que por no está en foros ahí escribiendo de que... Oigan, ya se puede lo que prometieron hace tantos años de que al momento me salto al barco, ¿no? Ok. Ahorita, por lo menos para como Da Vinci, Final Cut, cosas nativas de Apple, uf, está corriendo increíble. Sí, o sea, sí, sí deja muy en la calle a muchos procesadores de Windows que... O sea, por ejemplo, ya el M1 Max y el M1 Pro ya no compiten en el ramo de laptops dentro de Windows en cuanto a edición de video, sino ya compiten en el ramo de escritorio. De escritorio. De escritorio y con procesadores chonchos, o sea, no... No funciona. No los duros. Entonces, sí, y eso lo hace otra gente que hace los reviews. No lo hace ni siquiera Mac. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo y lo compararon contra la Studio, la nueva, la Ultra, contra un Core i9, que es el 12900K. No sé por qué lo compararon contra ese. Este es un procesador muy distinto. Vamos a buscarlo. Es un procesador muy distinto del M1 Ultra. O sea, yo pensé que lo iban a comparar contra uno de 16 núcleos, que es el Ryzen 5950X, que es como de los de consumidor. Es como el más fuerte, ¿no? Como el más así duro de los procesadores. Salió hace tres años, pero aún así sigue siendo un procesador muy duro, ¿no? Es el mejor. Dije, lo van a comparar contra eso porque es el más duro, pero no. Eligieron un Intel, que ahorita Intel es como cuando vas en secundaria, te eliges a pelear contra el chico más débil, ¿no? De la escuela, así que con el más flacucho o con ese para que me respeten, no te vas a ir contra el más duro, ¿no? Entonces está raro. Dice que entrega 100 watts menos, o sea, lo que prometieron es que 100 watts menos que el mejor procesador de Intel, ¿no? De Intel. Pero yo creo que se referían solo a poder máximo, porque poder máximo son 241 watts, menos 100 serían 141, que son mediciones normales que se las creo, pero si vemos el procesador como base de cuánto jala de poder, son 125 watts. No siento que 20. Creo que ahí sí están mintiendo. Ahí siento que están mintiendo. Porque la Mac Studio Mini con el M1, lo mínimo que jala como en base son 30 watts. La Mac Mini. La Mac Mini, ajá, la Mac Mini. Ahora la Studio, no creo que jale 25 watts nada más, así como de base. No, no. No va a jalar. No tiene mucha lógica. Y bueno, este tiene 20 núcleos y este tiene 8 de eficiencia y 8 de performance. Esos son los de eficiencia, son los débiles que hacen como terapia más rápida, así que cambiar. Los de performance son los duros. Entonces, no sé, no es muy parecido. No sé por qué se eligió contra esto. Se eligieron como al más debilucho de ahorita de la competencia. Pobre Intel. Yo diría que porque la mayoría de la gente ubica ahí. Intel, ¿no? O sea, creo que para productos de consumidor, la mayoría de la gente todavía no se ha dado cuenta que Intel ya murió. O sea, AMD es quienes le están dando batallas realmente. Sí, AMD ahorita es el rey por menos para los gamers. Y también eligieron a la 3090 de NVIDIA, que sí es una de las más duras, pero no es la que competiría con esa. Es la A6000. Aún así, con la A6000 de NVIDIA, que tengo que es la más dura ahorita de GPU, aún así le dan la vuelta. Bueno, en papel. Pero te digo, ya en optimización de como programas específicos, que son los que yo uso, no. Pero ya por lo menos por el momento están corriendo sobre Rosetta, que Rosetta no está mal. Rosetta es muy, muy bueno. O sea, no es lo que prometieron de performance, pero lo que hace Rosetta ya a niveles ñoños es algo que nunca se había logrado antes tampoco. En manera de cómo lee el código y cómo lee toda el data que le avientas. Rosetta es muy bueno. Nada más de manera rápida, Rosetta es Apple tomando un programa que no está optimizado para los chips M1. Lo está leyendo, lo está traduciendo para que hagan en las computadoras que todavía no está optimizado. Sí, Rosetta es como el traductor entre las aplicaciones que eran para Intel, para el M1. O sea, solo es de que, ok, yo te lo traduzco para este compa. Y lo que hace, lo hace muy bien a un nivel que ni siquiera Windows ha podido traducir como así las cosas. O sea, Rosetta es muy bueno. No entrega como la máxima rendimiento. Pero funciona bien, o sea. Sí, funciona súper bien. Yo ahorita las aplicaciones que más uso no están todavía optimizadas. Sí, digo, esa es cuestión de tiempo, de que se dediquen a ver cuáles van a optimizar. Igual no sé a quién Mac le quiera dar, que Apple diga. Creo que van bien, o sea, teniendo en cuenta que lleva casi dos años, un año y medio más o menos. En cambio, va bastante rápido. O sea, Adobe ya casi está todo optimizado. Yo que regularmente me quejo de los tiempos que le toma Adobe y cómo no hacen bien las cosas. Ahora sí se están poniendo las pilas. Pues sí, es mucho de ver a qué le quiere tirar Apple. O sea, qué aplicaciones va a decir, ok, ahora vamos con esta aplicación, vamos a optimizarla para que funcione tal cual prometimos. Eso también, eso pasa mucho igual como con Blackmagic. Cuando sacó su cámara a 12K, todo el mundo dijo que, oh, el material en 12K. Y cuando lo usaron era un material terrible, que con actualizaciones se vuelve mejor. Igual con la Blackmagic Pocket Cinema pasó lo mismo, que prometieron mucho y fue basura. Pero conforme las actualizaciones fue que, oh, eso prometieron. Eso que prometieron. Siento que eso va a pasar. Por ejemplo, por lo menos de lo que yo he visto de las M1 y M Pro y M Max y todo eso. Sí son para gente freelance de video, que es buenísimo. O sea, en eso sí no siento que nadie le pueda ganar. Como para trabajar con ProRes, ¿no? Que muchos amigos que son freelance de video y todo eso trabajan mucho ProRes porque sí es muy bueno ProRes. Pero yo que trabajo ya como formatos de que tengo que entregar material a Netflix o le tengo que entregar material a Amazon Prime, jamás toco el ProRes. No, el ProRes no pasa ni por mi mente. Los puntos MOV sí, pero en compresión H.264 o lo mucho. Y es para mostrarle para que vean que, ah, sí se va a ver el efecto. De que, ah, está muy bien. Una previsión rápida, ¿no? Sí, previsión rápida, nada más. Pero ya el material en serio, el duro, jamás se trabaja en ProRes. O sea, trabajamos en puro EXR y no sé cómo funcione en ese sentido esto. Por ejemplo, aquí tienen Judin y sí lo tienen en la página. Solo que no me dicen nada estas gráficas. Estas gráficas no me dicen nada. Son las promesas de un chico de preparatoria a su novio. Esto no se entiende. Son muy vagas. Pero independientemente de su marketing, la M1 y todo lo que han sacado también de las Macs. O sea, por ejemplo, de las anteriores que sacaron de las laptops, fue mucho fan service. Estuvo muy, muy bueno. El punto es esto. El M1 para lo que es de video, está muy bien. Está muy, 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 muy bien. Es así, ya, si tú trabajas en video y quieres tener un buen, y trabajas en DaVinci o en Final Cut, yo ya saltaría ya de una vez porque están reventando horrible en ese mercado. Y el codec que decías sin comprimir, entonces, ¿para qué se usa? ¿Cuál codec? Decías que no trabajas ni siquiera con Apple ProRes. Ah, no trabajamos con Apple ProRes. No, 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 no es como mejor. Es como, como trabajamos con muchas ARRI, RED y todo eso, lo que sacamos son, como sabes, el video como tal no existe, sino son secuencias de imágenes que dan la ilusión de movimiento al momento de que pasan tan rápido, ¿no? Entonces, lo que son los EXRs son los frames por separado. Pero son frames como de profundidad de 32 bits, o sea, son de mucho, como para profundidad de color y todo así. Son, por uno, son muy pesados cada frame. Entonces, así es como trabajamos en los efectos visuales. Y como te mandan lo ya editado, de que editan y, ok, de tanto que editamos, tres escenas necesitan efectos visuales y no eran las diez que esperábamos. Entonces, de las tres escenas, cada una dura 40 frames. Entonces, son 40 imágenes, 40 fotos. Entonces, todo se exporta en EXR. Y es que es un, que EXR solo es como un RAW de cámara. El RAW de, para video. Ajá, para así decirlo. Que aguanta toda la información, aguanta la información tanto de efectos visuales como de corrección de color. Si quieren trabajar en ACES, que es el espacio de color ahorita que todo el mundo dice, ay, ACES está, bueno, que ni siquiera es un espacio de color. Son cosas ñoñas de, que después hablaremos. Todo se trabaja en ACES, ¿no? Entonces, como es de, el mejor espacio de color ahorita para tener más, más blancos, más rango dinámico, va incluido en el EXR, y cosas así. Entonces, para eso usamos eso. Entonces, casi no tocamos ProRes. O sea, en el ámbito que yo estoy, no tocamos ProRes para nada. Pero, en ámbitos de, como dice, video más freelance, y más cosas como institucionales, que se tienen que entregar trabajo y de buena calidad. ProRes es muy bueno. Y la parte que le pusieron en especial a estos chips de ProRes es buenísima. Muy buena. Neta, nunca había visto a nadie que trabajara el ProRes de esa manera. O sea, sí, lo trabaja como cualquier video que vas a exportar a YouTube. Haciendo un video súper pesado. Haciendo un video que pesa, que es de un minuto, pero son 4 gigas de peso. Exacto. Y es muchísima información. Te me adelantaste. Creo que esa iba a ser mi pregunta para concluir. ¿Te comprarías una Mac Studio? Yo creo que ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. O sea, estoy esperando eso. ¿A qué? Optimizen específicamente los programas que yo uso. Por ejemplo, el motor de render que yo uso Arnold, que es el que usa Sony para renderar, por ejemplo, Spider-Man. Ok. No, no está optimizado. Solo está Redshift. Y ni siquiera está como súper bien optimizado. Le falta un poco. Que también es muy bueno. Porque eso, el punto de Redshift, es que renderea con GPU, no renderea con CPU. Y Arnold renderea con CPU. Ok. Entonces, falta optimizar muchas cosas. Y te digo, son muy específicas. Me esperaría que se optimizara. Y me esperaría a ver la Mac Pro. Porque ahorita AMD está haciendo cosas medio raras. Como ahorita está en el trono de que es el mejor de los chips ahorita. Como que Intel está bajo mis pies y todo así. Está sacando cosas muy mala onda para los usuarios. O sea, cosas de que tiene su línea como para los consumidores. Bueno, para profesionales que no pueden pagar tanto. Y para profesionales que no les importa cuánto barro van a gastar. Y eliminaron esta sección. Solo pusieron la más cara. Solo sacaron los procesadores más como de la línea que se llaman Threadripper. Que son los duros. Son los ya donde renderán Godzilla y todas las cosas así chanchas. Quitaron la línea como disponible para profesionales que somos independientes. Y dejaron solo como para los profesionales que tienen mucho barro. No sé por qué hicieron eso. O sea, siguen siendo buenos procesadores. Y en esas líneas en las que compite la Mac Pro. Ya son 128 núcleos. Ya son cosas ya así. A menos que trabajes en películas muy chonchas. O en cosas de ciencia. De cálculos matemáticos de la NASA. Y cosas así. Sí, la ciencia es la que más ocupa. Más que video. Lo que sigue es ciencia. Las cosas de NASA. Simulación de cosas. De tornados. De cosas así. Eso que ocupa en verdad mucho poder. Porque para simular la realidad es lo más difícil que hay. Por eso Houdini lo ponen como en CPU aquí para como benchmark. Porque es durísimo. Eso es lo más difícil de trabajar. Y mira, quizá Houdini, Adobe Photoshop, bueno. Pero a NASA, mira, sí pusieron el de la NASA. ¿Sí? Tether USS. Es el que usan ellos para como medir todo de las físicas dinámicas del espacio. Cuando llegue para calcular todo eso. Se necesita mucha, mucha fuerza de procesador. Entonces son las dos cosas que más ocupan. Y la Mac Pro es lo que viene a suplir de que ya llegué, chicos. Es como el chavo duro. Es como el Hulk de los Avengers. Sí, sí, sí. Tenemos un Hulk. No, está muy chido. Está muy chido. Entonces yo me esperaría ver uno de la Mac Pro. Y esperarme a que en verdad lo que prometieron. Se cumpla. Ajá, funcione. Tal cual. Que funcione como ellos dicen que funciona. Sí, que fue mucho marketing. Pero sí, o sea, tiene el potencial para llegar a ese punto. Solo aún no está optimizado. Solo aún está ahí. Y ese es el primer paso. Sí. Es la primera generación todavía de chips. Sí, es el primer paso. Hay muchas cosas que se pueden aprovechar de esto. O sea, como usuarios normales de día a día. Siento que ya hay mucho que se le puede sacar jugo a esto. El usuario normal día a día. Yo te recomendaría ya un iPad. O sea, la gente básica. Bueno, quizá por los programas no. O sea, si quieres trabajar en el CL, Windows. Diego, no Windows. ¿Cómo se llama? Word. Todos estos. ¿Por qué no han hecho las iPads y laptops? No entiendo. ¿Por qué sigue corriendo en iPad OS y no en Mac o eso? O sea, eso es un movimiento muy malo. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo pudiera tener una... Si está mi Mac Pro que tengo. Tuviera touch screen. Cambiaría muchas cosas. Exacto. No hubiera dejado tanto el lettering. Pero ¿por qué no han hecho? O sea, el iPad Pro es muy bueno. Es una muy buena plataforma. Buenísimo. Y ya tiene el mismo chip. O sea, no sé. Yo sigo guardando la esperanza de que poco a poco van poniéndole chip M1 a todos los iPads. Espero que en algún momento sí saquen un Mac OS para iPad. O algo parecido. O sea, mínimo que los programas sí corran de la misma manera que con la computadora. Porque sí. Sí, es horrible. O sea, es horrible que no hayan hecho el iPad Pro todavía una computadora. Y ya son capaces de hacerlo. Ajá, sí. O sea, siento que el iPad Pro sí puede destronar a muchas como... Como la primera, por lo menos, línea de computadoras Mac. Sería muy buena. Muy, muy, muy bueno que le hiciera. Y eso reventaría por completo a la Surface, a todo lo que hay de Windows de ese lado. Las reventaría por completo en el touch screen. Los revientan por completo el iPad Pro. Pero que no sea una computadora aún, eso sí me estresa. Es como... Si te prometen a Han Solo en una película de Star Wars y no sale más que al final siendo un fantasmita diciendo adiós. Es eso. O sea, que ¿por qué? Si tenían a Han Solo, podrían haberlo usado más. Es como si hubieran hecho eso, pero bueno. Ya, ¿qué más quieres hablar? ¿Sabes en pantallas? Sí, pero esa pantalla es una pantalla que yo había visto de LG. Ellos mismos venden y es como... La Ultrafine Studio, no sé. Creo que sí, de LG tiene una pantalla muy parecida. Y yo tengo mi monitor LG y elijo LG simplemente porque LG es el que fabrica sus propios paneles. O sea, la pantalla como tal, muchos le compran a LG porque él los fabrica. Entonces, por eso confío más en LG. Y es una... Hay una LG que tiene las mismas especificaciones que sacaron en el nuevo de estudio. Solo no tiene los puertos como más rápidos como tiene la de estudio. La cámara. Y la cámara. Y lo bueno es que este nuevo monitor tiene el chip, ¿no? Tiene el Bionic, ¿no? El A13. ¿El A13? A13. Eso es muy bueno. ¿Qué significa esto? Que tu computadora cuando la conectes, cuando quieras, te va a dejar tu GPU, no la va a tocar. Va a decir como que yo tengo mi propio brazo para levantar mis cositas. Para todo lo que tengas que poner en pantalla, no voy a usar tu GPU. Te lo voy a dejar que esa GPU la uses simplemente para tu programa de edición de video, para lo que tengas que procesar de video. Úsalo para eso. Yo me encargo de mostrar cosas en la pantalla. Entonces, eso es muy bueno porque te deja descansar en tu compu algo que sí necesitas, que te puede brindar tal vez unos segundos más de poder, pero unos segundos de que si estás trabajando en el momento que tienes que entregar gráficos luego o luego, te sirve muchísimo. Ah, mira, no lo había visto así. O sea, precisamente lo que yo había pensado era que no vaya la pena, pero más como, o sea, si ya eres pro, probablemente ya tienes bocinas, ya tienes audífonos, ya tienes una cámara. O sea, ¿para qué pagar más solamente por eso? Es como raspar lo último que queda en el bote de helado. Es eso de que no quieres perder nada. La pantalla te libra de eso de que, oye, yo voy a hacer las cosas difíciles de que toda la información que tengo que mostrar de la pantalla, yo lo voy a cargar y que tu compu se dedique solo al programa. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, es lo que estás haciendo y eso es muy bueno. Eso es una ventaja. Y en realidad los precios, estaba viendo que no cambian demasiado. Ahorita nada más los tengo en pesos mexicanos. Pero dice que el display empieza en 39 mil, 40, 40 mil. Pero justo estaba viendo un monitor de BenQ, de la gama de diseñadores. Está en 33, creo. O sea, de 33 mil pesos a 40, la verdad no hay tanta diferencia. Es el punto que toda la gente que he visto en blogs que se queja de hay una laptop de Mac cuesta tanto, de que no han visto cuánto cuestan las estudio RTX de NVIDIA ahorita, no han visto cuánto cuestan los precios de laptops ahorita, que se han vuelto muy caros. Han subido mucho, han subido bastante. Ya no es tan fuera de este mundo lo que está ofreciendo Mac a comparación de los precios de Windows. Y en la pantalla está muy chida. Lo único que yo tendría es que tienes que pagar más dólares, no sé cuántos, como 500 dólares más por girar. Yo sé que no, ¿por qué tengo que hacer? De hecho, ahorita no la incluye un stand básico. Ajá. Eso sin un aumento de precio. Luego un stand que se puede ajustar la altura. Lo único que hace es subir y bajar como 3 centímetros. Ahí sí me parece una grosería 10 mil pesos más. Sube a 51 mil pesos México. Dicen, oye, pero le puedes poner una base normal. Pero la base normal se ve horrible. Se ve horrible. Y te están cobrando el mismo precio sin base, con el montaje de esa tradicional. Para que tú le compres tu propia base. Ese es muy gacho, sí. En ese punto, ahí sí no me da pelo. Eso ya es lo raro como diré. Las llantitas de tu Mac Pro te cuesta... Ah, las llantas de la Mac Pro. Te cuesta el iPhone más básico de nuestra gama. Te cuesta lo mismo que las llantas. Que las llantas. No, no, no. No tienes en cuenta. Ya no me acordaba de eso, ¿no? No, no, no. Y todavía las venden, ¿no? Sí, todavía las venden. Y el problema es que lo que estás sacando es que este nuevo procesador es mejor que la Mac Pro que saquemos hace poco, incluso con lo mejor armado. De que tú estás tirando tierra a ti mismo. Y también ya quitaron las iMacs de 27 pulgadas de la página. ¿Te diste cuenta? Sí, ya no están, ya no están. Estas son mis iMacs favoritas. No sé. Sí. Pues... Me gusta. Muchos dicen que acaban de sustituir el iMac 27 pulgadas por el nuevo monitor. Ah. O sea, prácticamente, si quieres una iMac... Tienes que comprar el Chunky Boy. Ajá. Tienes que comprar las dos cosas. Tu mordisco ahí con esto. Sí. Tal vez no me gusta, pero esto es como se ve el más poder que puedes tener ahorita. Ey, lo que sí me gusta es el 10 Gigabit Network. ¡Ufas! Ah, sí. Por fin. ¿Por qué no les se lo pusieron a estas, a las M1 iMac? Tienen todo para ponerle el 10 Gigabit Network. Eso serviría muy bien. ¿No sé? No sé. Te estaba a punto de justificar como de, no, pero el precio... Pero en realidad está disponible para la Mac Mini. O sea, creo que eso aumenta como unos mil pesos o algo así. Unos... ¿Qué son? ¿Cincuenta dólares? Pues sí, a lo mucho. Eso está súper raro, súper raro. Hay cosas que no entenderé de esto en mi vida. Y sí, por lo general, está raro contra lo que compararon todas las cosas, pero bien, o sea, no los veo mal. Siento que fue una movida buena de Mac ahorita que no había sacado como cosas tan innovadoras, yo siento, en los últimos años. El sacar sus propios procesadores en ese tiempo sí fue una movida muy buena. Bastante. Una movida muy bonita. Hay muchas cosas. Y el punto es eso, que no sabremos la verdad de lo que dice el papel hasta que salgan todos los reviews de todos los reviewers que hay por el mundo. O sea, tú, o sea, todo eso es lo que ayuda. Porque ni siquiera de los procesadores puedo hablar libremente como que, ah, esto es muy bueno para esto. O sea, tiene que haber gente que los pruebe en condiciones de vida real. Sí. Para ver qué tal funcionan. Aunque me gustaría ver más gente de 3D, ¿eh? Ahí sí, no he encontrado youtubers, por ejemplo. Que hagan 3D. O sea, que hagan 3D y que hagan reviews. Ah, no. O sea, no solamente 3D. Conozco mucha gente que hace 3D, pero sí. Ahorita hay un boom como del Blender. En Blender todo el mundo está usando Blender como locos. O sea, si quieres entrar a 3D, ahorita yo empezaría por Blender porque hay como tanta apertura en Blender ahorita. Tanta gente haciendo cosas. Hay un compa en especial que se llama Jan Hubert que hace sus tutoriales. Es un genio, genio de Blender completamente. Pero pues sí no conozco a nadie que haga como que, oh, yo busco esto. Más bien todo el mundo se dedica a hacer como NFTs y cosas así como de 3D por su parte. Pero sí sería como bueno poner un review en 3D porque sí es muy complicado. Incluso yo para comprar mis piezas era como de dónde busco. Entonces fue meterme más al lado ñoño y ver cómo funcionan las cosas para ver qué me podía funcionar para 3D e ir con alguien de 3D que ya supiera cómo funciona para ver. Ok, puedes ocupar eso, paredes y eso. Porque entre más gente esté probando las cosas, tenemos resultados más como reales a lo que nosotros necesitamos como consumidores, ¿no? Porque están muy cañones, es muy vago leer solo papel. Y solo que te dicen que funciona 10 veces mejor que esto. 10 veces mejor. No lo sé, no lo sé. Y ya básicamente es lo único que yo pienso. O sea, están bien, están súper bien. Solo que en ámbitos profesionales muy específicos, no sé, es un área que no... Todavía falta llegar a eso. Y que aún falta llegar a afinar esos detallitos. A la Mac Pro, esperemos a ver qué pasa. Sí, esperemos que cuando saquen la Mac Pro quieran apuntarle como ese sector a nosotros. Yo lo agradecería bastante. Y listo, esto fue todo de mi parte. Espero que te haya gustado este formato distinto de video. En el cual puedo comentar algunas noticias con la ayuda de mi amigo Noam. O de algún profesional en mi área. Gracias por tu tiempo. Mi nombre es Héctor. Y seguiremos aquí hablando de otras herramientas para dibujo. Y para otras áreas creativas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!